hola hola buen día buenas tardes buenas noches dependiendo del lugar donde ustedes estén bien en estos momentos estoy la bienvenida a mi canal yo soy sammy sánchez y hoy estamos nuevamente con las predicciones para los signos zodiacales bueno antes de iniciar lo que es con nuestras predicciones quisiera invitarte a suscribirte a mi canal activar la campanita a darle like si te gustan mis vídeos asimismo a compartir ya que eso me servirá de muchísima ayuda en estos momentos bueno mis amores recuerden que vamos a iniciar lo que son con los horóscopos de esta semana asimismo también recuerden que esto es una tirada muy generalizada en caso tal que no concuerde contigo simplemente deja pasar el mensaje déjalo ir toma lo que mejor te parezca de él y el resto pues simplemente lo dejas ir antes de iniciar con nuestros horóscopos quisiera invitarlos a suscribirse a mi canal activar la campanita darle like seguirme en mis redes sociales y asimismo también si necesitas una consulta personalizada pues aquí en pantalla van a aparecer lo que son mis números donde ustedes podrán contactarme recuerden que solamente son mensajes de whatsapp no se admiten llamada bueno mis amores vamos a iniciar lo que es con nuestros vídeos del día de hoy vamos a iniciar con nuestros horóscopos así que no se les olvide seguirme activar la campanita y darle like bueno continuamos con nuestras predicciones del día de hoy y seguimos con los nacidos bajo el signo de virgo que viene el 24 agosto al 22 de septiembre signo de tierra virgo vamos a ver qué me les depara a ustedes tanto en la salud como en el dinero como en el amor mis cárticas de rider way asimismo vamos a ver cómo inician ustedes la semana con mi tarot de ángeles y hadas a ver cómo inician ustedes esta semana cuáles son los cambios energías amor y reconciliaciones nuevas ilusiones esta semana es importante abrir la energía angelical también hacernos limpiezas angelicales ya que esta semana viene siendo regida por nuestros ángeles para nuestro bienestar y salud así que vamos a ver recuerden que al final de casi no se dará un número de la suerte donde ustedes para las personitas que les gusta estos juegos del azar podrán así hacer su lotería chance no sé bueno en fin ya que me lo habían pedido mucho bueno vamos con virgo recuerden que esta es una tirada muy generalizada en caso tal de que no concuerde contigo simplemente déjalo pasar déjalo ir no pasa nada ascendente una sola vez vamos a ver qué tiene para ustedes mi tarot de ángeles y hadas el día de hoy bueno iniciamos conocer a fines del sanador eso nos habla de sanación para esta semana para ustedes nos habla de salud de buena salud de sanación nos habla de recuperación y así mismo hacer nuestra petición al arcángel rafael para sanar cualquier tipo de enfermedad viene los rayos violeta esta semana para virgo iluminándolos y ayudándolos a sanar bueno así mismo como también nos hablan de don el don que tiene virgo o esta semana para ustedes que estaban buscando cuál era su don deben de regirse porque ustedes son una persona que les gusta curar que les gusta ayudar que les gusta estar pendiente de las otras personas que les gusta como todo este tema de la medicina de la sanación de la curación déjame decirte virgo que muchos de ustedes tienen ese don sanador que deben de empezar a sacar y a desarrollar para ayudar a los demás bueno esto nos habla de tu don en especial que es la sanación y así mismo también nos habla de curación esta semana de enfermedades de sanación de que ya vas a empezar esta semana a curar cualquier tipo de enfermedad afectación se va a ir estabilizando para ustedes esta semana así que es una buena carta con la que iniciamos ahora bien el ángel del trono nos habla de que eres una persona muy fuerte esta semana esta semana virgo se va a caracterizar por ese empoderamiento que tiene ya que va a ser una mujer o un hombre que va a estar equilibra van a estar muy equilibrados frente a los problemas y decisiones que tenga siento que ustedes van a encontrar por fin todas las soluciones a esos obstáculos y problemas que ustedes vienen teniendo establecidos así mismo como vienen a emprender nuevas negociaciones así que virgo viene cada vez muchísimo más fuerte que nunca esta semana virgo ahora bien nos habla el arcángel gregory del poder de negocios esta es una carta de un buen augurio ya que nos habla de éxitos negocios de que todos esos esfuerzos que tú has venido haciendo por fin van a dar frutos esta semana así que si ustedes están pensando en en comprar en negociar en en hacer algún tipo de negocio aval para ustedes pues esta semana va a salir positiva ya que todo un negocio emprendimiento que ustedes inicie en virgo lo que es a raíz de esta semana se va a dar a favor de ustedes todo negocio que ustedes inicien el recorrido o sea en el transcurso de esta semana a un futuro los les va en frente les va a emprender a mucho éxito y prosperidad para ustedes así que ustedes tienen un buen olfato para el dinero ustedes tienen un buen olfato para negociar además son personas muy intuitivas y ven de empezar a desarrollar esa intuición y lo que más me gusta es que iniciamos la semana con un empoderamiento impresionante para virgo bueno esto en cuestión de nuestras carticas de nuestros ángeles esta semana ahora bien vamos a ver qué tiene nuestro tarot de rider white para virgo esta semana a ver qué viene para ustedes tanto en la salud como en el dinero como en el amor ya sabemos que en la salud viene para ustedes sanación es algo muy importante ya que muchos de ustedes están padeciendo por enfermedades ocultas enfermedades que muchas veces también han sido impuestas y por fin ustedes van a empezar a ver la luz esta semana para poder curar importante que virgo si usted está pasando por este tipo de situación donde está enfrentando enfermedades y no encuentra solución donde usted está padeciendo por alguna crisis emocional importante que esta semana encienda su velita al arcángel rafael y le pida salud y sanación así mismo que le ayude a aclarar todos esos pensamientos y sentimientos ya que el rayo de luz verde nos protege a los nacidos bajo el signo de virgo lo que es esta semana bueno traición para virgo viene siendo traición nos habla las cartas de traición para los nacidos bajo el signo de virgo pero igualmente hay mucho empoderamiento para ustedes muchas tentaciones pero así mismo traiciones de pareja así que mucho cuidado virgo ya que siento que ustedes muchos de ustedes están apenas se van a empezar a dar cuenta de quién es la persona con la que están a su lado bueno así mismo como en cuestiones de salud nos habla de sanación aún veo muchas personas de ustedes bajo el signo de virgo un poquito de caídas como un poquito angustiadas pero recuerden muchas de estas enfermedades han sido impuestas no son enfermedades naturales ya que nos habla el diablo de energías negativas de brujerías de magia de hechizos de envidias de personas malintencionadas que lo único que están haciendo es dañarte tanto espiritualmente como físicamente ya que todo este tipo de daño sobre todo lo ha recibido más que todo tu corazón y por eso son esas palpitaciones y siento que esta semana se va a hacer un poco más fuerte esas palpitaciones que ustedes han venido teniendo a lo largo de estos días y sobre todo lo que es en el pecho corazón siento que la angustia la vas a empezar a sentir cada vez más fuerte lo que es esta semana así que mucho cuidado con esos enemigos virgo importante una liberación para ustedes virgo si tú eres una de esas personas que está padeciendo en estos momentos por este tipo de magias este tipo de hechicerías y tienes este tipo de síntomas debes de empoderarte e iniciar lo que es una limpia iniciar a combatir todas estas energías negativas bueno virgo así mismo la carta del diablo tanto nos habla como de brujerías así mismo como viene para ustedes mucho éxito mucho emprendimiento viene para ustedes dinero prosperidad y mucha pasión ya que siento que virgo está conociendo una persona o va a conocer una persona que te va a llevar a esos lazos pasionales virgo bueno en cuestiones de trabajo y de negocio siento que esta semana viene siendo muy muy buena para ustedes en cuestión de esta energía ya que el brillo del dinero les auguria prosperidad para esta semana así que todo lo que ustedes emprendan a partir de esta semana va a ser remoderado multiplicado para ustedes así que toda negociación se está empezando en negociar emprender un nuevo negocio en vender algo así por el estilo importante que lo haga esta semana ya que todo eso se va a dar muchísimo más a su favor así como muchos de ustedes que están iniciando están empezando en emprender la rueda de la fortuna nos habla absolutamente de éxito y prosperidad lo que les hace falta es decisión mis amores así que a decidirse virgo a salir adelante y sobre todo con la suma sacerdotisa nos habla de que hay que encontrar el equilibrio ustedes necesitan encontrar el equilibrio para poder salir de la situación económica en la que ustedes se encuentran a veces ustedes tienen a ser muy inestables hay mucha inestabilidad tanto emocional como física y mental pero es importante que ustedes se me empoderen esta semana de que se vuelvan poderosos poderosas y empiecen a tomar lo que son sus propias decisiones virgo así mismo como muchos de ustedes están pensando en salir de viaje en trasladarse o quisieran unas vacaciones siento que esta semana todo eso se les va a dar y si usted está pensando en viajarse en viajar trasladar para para mejorar económicamente o mejorar su estilo de vida pues no lo piense tanto hágale salga viaje con la mente positiva ya que todo va a ser a favor de ustedes en el momento en que ustedes emprenden ese viaje empiezan con energía positiva y al llegar a su destino van a encontrar un trabajo que les va a ayudar a prosperar y a estabilizarse en el lugar donde ustedes vayan a estar bueno muchos deseos virgo hay muchas tentaciones a raíz de virgo esta semana siento que en una persona que está como que moviéndote el piso como que hay un arrocito en bajo como que esa personita especial está ahí y siento que esa situación se va a dar para virgo con esa persona especial ya que el deseo es mutuo aunque no se lo diga esa persona también está siendo atraída y sobre todo pasionalmente contigo así que siento que va a haber se inicia una relación pasional para virgo una una relación llena de mucha pasión mucho fuego esta semana para virgo asimismo como se les viene traición virgo siento que vas a ser traicionado por tu pareja siento que esta persona va a aprovecharse un poco de tus intenciones de tus sentimientos y va a terminar traicionándote van a terminar por eso son los problemas que ustedes han venido teniendo virgo yo siento que virgo en su relación de pareja ha venido teniendo ciertas discusiones como enfrentamientos como que tú ya lo sospechabas virgo de que algo estaba pasando aquí y efectivamente es por otra persona ya que vienen traiciones para virgos así como viene pues este tipo de situaciones para ustedes mis amores muchos de ustedes van a ser traicionados en su relación amorosa así como muchos de ustedes inician una ilusión una relación pasional que con el tiempo se va a ir convirtiendo en algo muchísimo más fuerte en algo sentimental virgo pero no obstante también nos hablan las cartas de esas personas que están todavía pensando en el pasado en esas personas que están pensando en esa relación del pasado déjame decirte que esta persona se fue de tu lado aún teniendo sentimientos hacia ti siento que simplemente esa persona se cansó de tu actitud también creo que la relación se perdió fue por ambos no fue solamente por una sola persona sino que ambos tuvieron la culpa de que esto se terminara pero aunque ambos hayan tenido la culpa también esto me habla de energías negativas y personas malintencionadas hechizos separaciones que hubo en esta relación o sea personas que sencillamente utilizaron la magia para separarlos pero los sentimientos los hay los sentimientos siempre los ha habido así mismo como hubo traición en esta relación del pasado pero virgo para ustedes viene un momento nuevamente la rueda de la fortuna viene haciendo su balance para ustedes esta semana así que puede haber un encuentro emocional puede que ustedes tengan esta semana van a tener la oportunidad de hablar con esta persona la oportunidad de aclarar la situación pero siento que como que como que no van a llegar como a ningún acuerdo porque es que virgo tiene una forma de ver y de pensar las cosas muy diferentes a esta persona y como que no van a llegar como a esa estabilización a esa estabilidad para poder aclarar y se puede dar una reconciliación siento que aunque ustedes van a tener la oportunidad de aclarar como que tú no vas a querer escuchar mucho vas a querer cortar con este pasado y esta persona al final termina yéndose nuevamente de tu vida pero yéndose con muchos sentimientos hacia ti siento que del todo tu despareja no tuvo la culpa sino que también hubo energías negativas alrededor de ustedes haciendo mal o sea como ustedes pueden ver en esta tirada tanto de los ángeles como el tarot rider guay nos habla del diablo el diablo nos habla tanto de magia negatividad así mismo como éxito en los negocios en el emprendimiento así mismo como nos habla de dinero nos habla también de 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 magia nos habla de ataduras sexuales sentimentales nos habla de que el diablo quiere dejar salir todas esas tentaciones y los está tentando hacia la traición hacia hacia la separación hacia el mal así que mucho cuidado con ustedes ya que el diablo lo rige esta semana a ustedes los del signo virgo mucho cuidado con esas tentaciones con caer en esta tentación con esta personita que a ustedes les llama la atención porque puede que por una noche de pasión o de placer terminen de pronto en un problema muchísimo mayor así que mucho cuidado con esas tentaciones de resto lo que son sus negocios negociaciones el diablo nos augura y les augura para esta semana muchísimo éxito mucha prosperidad dinero en avance dinero en evolución así que mis amores así mismo como también me les augura una semana llena de pasión de tentaciones y sobre todo de aclarar esta situación con el pasado y también de que ustedes tengan como claridad de que fue lo que pasó realmente es decir tu pareja por ende te traicionó te engañó en el pasado simplemente él dejó salir esas ataduras sexuales que tenía pero también fueron conllevadas por energías negativas a su alrededor personas malintencionadas que hicieron ese mal para que precisamente ustedes dos se separaran y se fueran virgo así que mucho cuidado con estas tentaciones esta semana está la rueda de la fortuna para ustedes augurándoles éxitos y bendiciones bueno bien vamos ahorita con nuestra con nuestro número de la suerte para ustedes virgo ya que nos habla del número cinco nos habla del número tres nos habla del número cinco y nos habla del número dos cincuenta y tres cincuenta y dos es el número de la suerte para los nacidos bajo el signo virgo esta semana para ustedes que quieren o que les gusta estos juegos del azar lotería pues ahí bien tienen su número de la suerte para esta semana virgo nos vemos en una próxima predicción regálame un like suscríbete activa la campanita y dale me gusta chao 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 chao